En España hay muchísimo talento, en España hay mucha gente que hace cosas extraordinarias en todos los ámbitos, en la ciencia, en la tecnología, en el deporte y creemos que es una buena oportunidad para reconocerlo. Los astronautas no somos héroes individuales ya como al principio, sino que participemos a un grupo muy grande de gente a los que se representan en estos casos. Te encuentras la posibilidad de ver gente que no sale en la tele, que no es famosa y que hacen cosas que muchos de nosotros no podemos hacer. Los espectadores de Discovery, a través de sus votos en discoverymax.es, han decidido que el ganador del Born to be Discovery Award en esta categoría es… que sigáis disfrutando de la vida, que sigáis pensando que tenéis todo por delante porque el mayor grado lo que tenéis es un ratito más. Los experimentos que voy a hacer en el espacio, que van a ser muy pequeñitos, pero van a poner la primera piedra para que a nivel social se pueda investigar más con células madre y células embrionarias. Podríamos haber ganado cualquiera de nosotros, los que estamos aquí somos todos muy raros. La primera nave espacial en la que me monté se llamaba Discovery. Está claro que nuestros vuelos espaciales tienen un pedazo de documental y cuando queréis, que no nos hacemos un emision es bueno una nueva cima. Coseyet.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.e., .